En Colombia conviven ríos, selvas, desiertos y montañas. Nuestros campos dan origen a los más diversos productos e ingredientes. Y nuestras ciudades están construidas sobre aromas y recuerdos. Las preparaciones tradicionales son el resultado de la mezcla de nuestra cultura y son motivo de alegría. Cada región es un universo único lleno de sensaciones, marcadas por la belleza de nuestros campos y el trabajo de nuestra gente. Cinco pisos térmicos se unen para lograr miles de sabores. Un país donde la cocina se mezcla con la magia de la naturaleza y las más antiguas tradiciones de nuestros pueblos. Aquí los ríos son generosos y nos regalan tesoros que inundan todos los sentidos. Los colores vuelan por los cielos y los árboles nos brindan sus hojas para darle un toque mágico a los platos. Gran variedad de frutas que se mezclan con lo dulce del campo para refrescarnos con exquisitas e infinitas recetas que alegran cada día. En la tierra de la abundancia, productores del campo, mercados, restaurantes y cocineros se unen para rescatar y crear sabores únicos que conservan nuestras tradiciones. En Colombia se cuentan miles de historias en cada bocado y se disfruta de la autenticidad y abundancia de nuestros platos. En nuestras montañas crece el café más suave del mundo, reconocido por su alta calidad y denominación de origen que invita a sentir el aroma de nuestra tierra. En nuestro país la alegría se contagia, se vive la transformación y el cambio, mientras se rinde homenaje a la tierra y el campo. El país de la diversidad, de los colores y de la alegría, que se inspira con el sonido de los mares y donde convergen las razas y los sabores. Acá, donde la realidad se vuelve magia, en nuestra casa, en nuestra mesa y con lo mejor de nuestra tierra, los esperamos. Colombia a la mesa.